Música 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 Así que la primer parte tenemos que robar cocaína Ahí está Este pelotudo se agachó detrás del coso cualquiera Hola como creas ¿Dónde esta mi coruma? Muy adelante Música ¿Cómo quedó ese porsche? Tenemos que irlo al barco así Aguante nada creo Música Lo voy yo a matar Música 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 ay 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 uy me iba por un lado que no era si me iba bien que celetudo amantame paulo espero en los semáforos bueno, choqué a uno bueno, me repasé ¿no? no hay un día que yo no hago una millón y no me choqué dale dale, vamos pero vení, Bulma, yo pensé que iba a ganar el mini el mini es para andar de cheto, papá para andar de joda para, para, capaz que tengo que ir adelante, boludo tiene la cámara esa ve allá gil, baja que capaz que tengo que usar la cámara de adelante eso no es una cámara, tío es seguro eso es una luz es una cámara jajaja así siempre estarezamos jajaja como se tira el bongónico jajaja ponente la cámara aquí ponente la cámara aquí ponente la cámara aquí vamos a robar esto nos fuimos bye bye ya llega disparando, pablo de una ya está ya está he aquí ya está que ya está ya está ya está ya está ya está ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás Pablo? Abajo, estoy agarrando a la boca Eli, Fran, Charly Estoy recuperando todavía Vamos a montarlo Raga me parece Es una metralleta Agarrar esta coca ya me costó Me estropeé a esa coca La de abajo ya la agarraste, no? Ah, la de tenis Tengo un paquete más ¡Cayó! Ajá Vamos a ver Tengo un paquete más ¡Vamos! 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 Donde haya vida, avísenme que... Arriba, arriba Rematalo, perón Uff, rematalo, rematalo Vale Correte, estará... Fuera Ahora, me falta la última Uy, es esta Vida Ahí yo, Lely No Nos fuimos Fue una rama a terremoto Uy, le tiré para el agua Ojo que viene Lely Muchacho, estoy acá abajo con ustedes Tirate, agarra una puta agua A ver, tenemos que perder la poli Vamos para el post Al lado de la lancha hay una motolancha, Fran Al lado de la lancha hay una motolancha, Fran Al lado de la lancha hay una motolancha, Fran Helicóptero, hijo de puta, me están cagando tiro Una motolancha Se subió a la lancha Uy, el helicóptero no lo pierdo, bolue, la puta que los parido No, me están cagando tiro, bolue Casu, casu, casu No le puedo disparar, bolue No, no le puedo disparar, bolue No, no le puedo parar, bolue Es imposible que lo pegue Venite, Pablo, venite, venite No puedo, bolue Ahí, ahí, ahí Se fueron Se fueron Permite que me persiguen, bolue Venite que haces la bomba Regalé algo Clarifil de febio, eh Igual la coca la tenemos nosotros, mofalda, ¿no? Sí Eh, te pegué No, me vieron de vuelta Esta jodida F**k, ¿por qué flaché el p***? A ver, va a estar mucha animada De capaz que la tengo yo la coca Ahí, 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 se fueron, se fueron ¿Viste donde lo agarraste hoy? Está muy, estoy ahí Ah, yo creo que ahí, al lado del muelle Terminé allá al otro lado del mundo, bolue ¿Dónde está? Ah, es dos puertas ¿Dónde estás, Pablo? No, no No, no Voy, voy, voy Voy por adentro Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 Pablo Ahí, ahí, ahí Te agarro ahí, te agarro ahí Ah En un Mini Cooper Anda, la portería esta, bolue Sí, pero no dobla nada No sé si no dobla nada, pero anda Lo que yo necesito que ande Ahí Acá sub uno, te vayas a cagar del helicóptero No es que no tenemos más vida No Oye, vos te tiraste, te voy a agarrar para caída A ver ¿Cómo estás, el Mini? Igual no anda nada, no Tiene salida lo que pasa Igual Igual que el Mini Mori Ese tío Salida y una Allá va el caso en el incómptero Uy, bajó como pedo también Mira como baja Ah Uy, bajó como pedo también Ahora no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no No Es de hecho como agorico 물enание Por el camino de tierra acá Alcambrida, dramática No, acá, acá pasá, pasá Atrás Hu.. Hija que atr... ¡Mosamos para nos atropelle! ¡Ah! ¡Nos tocó! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gosco, tarado! No es que no nos quedan viva, tenemos que cuidarnos Por Dios... Todo cao tiro con la gym ¿Que tienes? Nunca vi cuando sacamos ese bolso Y no, a ojo del asiento de la moto Dame un poquito de eso Para los compañeros Bueno, secha Ojalá hacemos todo el trabajo Con toda esa cocaína Muy buena Ulises Primera parte Concluida